De todos mis exorcismos, es el único exorcismo en el que he visto a alguien levitar, pero puedo decir que existe. Yo he visto a un niño sostenerse en el aire, violentando toda regla física durante alrededor de cinco minutos. ¿Quién quiere hablar hoy del mal, del daño, de la brujería? Y el mal no es un concepto, no es una idea. El mal es una personalidad. El demonio antes solo poseía personas, ahora posee ideologías. Yo sí he conocido al padre Amorz en persona. A nadie le gustaba tener ahí, cerca de la parroquia, un lugar donde había gritos y gritos de dolor, insultos, malas palabras. Esa es la práctica del exorcismo, justamente. El padre Amorz no se dejaba envolver por la oscuridad. Se manifestaba siempre como un hombre tierno y, como ya le digo, alegre sobre todas las cosas.